Vamos a darle con Kroños ¿Qué es esto? Ah, es nube Bueno Siempre hay que dejar una Al rival para que La partida dure 5 minutos Pero tampoco queremos Trolear el último game Es que la FED No sigue para nada, tío Mira, aquí Me robo el red Me echo el blue Que me saca 200 Me la pela Te he robado el red Con la camiseta del Bayern ¿Estás loco o qué, yo? Camiseta del Bayern Yo, Miguel y en 6 Y con esos 23 Muchas gracias, mano Por el prime Los colores se parecían Los del Bar Los del Barça O sea, los del Bayern Se parecen al Barça No los del Barça al Bayern Hay una gran diferencia ¿Cuánto cool down tiene esto? ¿18? Yo, Albertaco Bien sexy con el redito Muchas gracias, mano Este tío juega rarete, ¿no? No sé si es el mismo pago La verdad ¿Qué? ¿Quién coño se hace esto? Creo que yo sería Lo único En verdad, no Es que está mal planteado Creo que yo sería La única persona Que no se haría esto Dios, si me ha dado el regreso ¿Es muy troll? Sí, ¿no? He aprendido mucho a jugar El Mike Por tu directo Un abrazo Y que tengas buen streaming Gracias, brother Vale Vale Menuda monkey, tío Me ha dado mucho miedo a montar En el viaje que menos me dieron Gana de montar Y yo pues no os conté lo peor Ahora cuando gana esta partida Recordadme con lo cuente Bueno, que luego se me olvida Básicamente Era el jueves, ¿vale? Yo no empezaba a jugar Hasta el miércoles Porque Los solos tenían ventaja Por haber ganado el anterior O algo así, ¿vale? Bueno, ventaja de Hermano, déjame en paz Tío Que quiero con Pero Enfermo la cabeza, chaval Básicamente tenían un día de De ventaja, ¿no? Una fase Y yo fui al estudio Porque a ver si Podía echarme un arranque O emprender un stream o lo que sea ¿Vale? Y me Y me dijeron que no Porque estaba todo lleno Así que me Me quedé ahí un rato Y me aburría que flipa Y dije, bueno Me las pido a la piscina Y Del hotel al estudio Bueno, del estudio al hotel Son unos 20 minutos Así más o menos Y me Y me tenía que ir andando ¿Sabes? Y allí en Por lo menos en Atlanta La peña está loca Está loca cuando ve O sea, se vuelve loca Cuando ve a un Nota Andando Por la calle Porque es que no No está acostumbrados Y Y Y me hizo tanto de gracia Porque Me pitaban muchos Y me saludaban O lo que sea ¿Sabes? Pero es que Hubo un momento En el que Me cagué vivo Tío Porque vino Un 4x4 Vino un 4x4 En Un coche Súper enorme Yo me cagué vivo Tío Porque venía con la música A tope además Y Joder Y bajaron las Y me bajaron las ventanillas Justo al lado Y dije No me lo creo hermano Y aparecieron 4 negros Con música a tope Y dije Ero ¿En serio? Yo estaba tranquilo Viendo mi episodio De Shameless Y de repente Me empezaron a Empezaron a A decirme Hey Joe Hey Joe No sé qué Y Y como es que se empezaba A rir entre ellos Y al final me dijo Nice shirt No sé qué Y yo Lleva una camiseta De biggie ¿Sabes? Pero yo pensaba Que no lo ha contado La verdad Me cagué Me cagué bastante Porque era el típico 4x4 Con las ventanas blindadas O sea Full Full negras Perdón Y Y pensaba que Y pensaba que Que Eso que me Me ha pegado Los tiros hermano Y Y menos mal Que llevaba la camiseta De biggie Cabrón Y estaba en el En el En el east side Llega hasta en el west Y creo que me pegan Dos tiros O llego a ir Con la camiseta De Tupac Y Y capaz que me insultan O peor Pero Pensaba que me iban a hacer Un drive-by Tío No creo que eso Lo pasan pelis Y yo Es que tuve Tuve un poquillo de miedo Sinceramente Pues no me jodas Un poquillo de miedo Tuve ¿Qué coño haces con críticos? No 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 ¡Suscríbete! ¿Se supone que le han buscado al libro, Monchito? Para que me haya dicho que me lo haga ¿Pover conversion y power base? Ah Vale Voy a hacerme un poli Voy a hacerme un espectral Y voy a hacerme una toxic Y si no gano ya es para mearme la boca Puede último ir Tifon Tampoco quiere besar la toxic Capaz que se hace la toxic, ¿no? ¡Suscríbete! Choqueada, tío He fallado tres básicos ahí o más ¿Con qué PIS jugaste a la LAN? No me acuerdo, tío Eh... A ver Voy a... Voy a dejar de trolear ya que al final pierdo, cabrón ¿Qué coño está pasando? Ruleta de Forfunk Es el 1 de MMR que me queda, tío Para completar el motherfucking Rat to Perfect Al cap Vaya ¡Vamos! 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 Necesito Yo, Azpa Es imposible, es imposible, loco Volvemos a la rutina Sí, sí, sí Muchas gracias por ese Prime ¿Qué me hago de último, tío? No se me veis mejor aquí ya ¿Qué me hago de último? No lleva Lifesteal Pero estos serán King's Eyes ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? Me puede hacer un Tifón, en verdad Y luego cambiármelo, si es Un Croños Siempre que juego Cronos Me acuerdo del De una duel que subió el Warchi Ahora como ocho años ya, por lo menos Siempre que lo recuerdo Creo que lo Lo digo en alto, ¿sabes? Le puse un nota Un comentario diciendo Warchi, con Cronos Tienes que comprarte el Cronos Pendant Lo digo por el nombre, no sé qué Me harté de reír, cabrón Bueno Pues nada, señores Road to Perfect Desde 1500 A 3500 Con la última partida Semisimbólica Pues bueno, me quedaba uno Pero en verdad Su puta madre Me podría haber dado 101 Espero que os haya gustado Para la siguiente Para el siguiente split Lo volveremos a intentar Y a ver que se cuece Muchas gracias por el apoyo Chavales Y bueno No sé por qué coño Estoy despediendo el vídeo Si Tengo que enseñar El 3500, ¿no? ¿Más cero? Nada, no creo Este pago me dará 50 O así, ¿no? Si este tiene buen elo ¿O no? Ah, pues no Bueno A ver ¿Qué coño? No me puede dar 50, ¿no? Si estaba en el Si estaba en el 3999 Bueno, vale Pues nada, lo dicho Muchas gracias, chavales Completado al 100% 36-0 La verdad, pensad que me ha costado Un poquillo más En cuanto a games Pero bueno Aquí estamos los tetes ¿Dónde estamos? Bueno, deberíamos estar Los Los 30, supongo A ver Deberíamos estar El 1 Porque no hemos perdido Ningún game Son mejores que los demás Ah, no Mierda Ah, bueno Este le pasamos por encima Que tenemos 6 games más Pues eso, chavales Donete